Batido para bajar de peso Todos en algún momento nos hemos sentido inconformes con nuestra apariencia, ya que nos hemos descuidado y comemos de más o en algunos casos hemos tomado medicamentos que nos ha subido de peso. Existen miles de razones por las cuales es difícil de explicar por qué subimos de peso, aunque también se da el caso contrario, que es cuando la persona come demasiado pero no sube de peso y eso también se nos vuelve un problema. Todos los seres humanos tenemos hábitos, unos buenos y otros no tan buenos, pero cabe recalcar que para tener una buena salud debemos emplear buenos hábitos como son el ejercicio, la buena alimentación y dormir bien, entre otras cosas. Hoy les recomiendo un batido a base de perejil que nos va a ayudar muchísimo para limpiar no solo nuestro organismo sino también nuestra sangre, ya que esta hierba posee algunas propiedades medicinales, las cuales son perfectas para ayudarnos a bajar de peso. Propiedades del perejil Propiedades del perejil Procaroteno, vitamina C, vitamina E, aceites esenciales como el apiol, hierro, entre otros. Gracias a los componentes mencionados, el perejil contiene algunas propiedades que nos ayudan a adelgazar. Es diurético, depurativo, disminuye los niveles del colesterol, baja los niveles de los triglicéridos y elimina los gases. Ingredientes Un limón Un puñado de perejil Una cucharadita de canela Una cucharadita de vinagre de manzana Una cucharadita de jengibre Bueno, aquí tenemos nuestros ingredientes. Tenemos el perejil Ya tenemos el limón Ya aquí tengo el jengibre rallado Nuestra canela en polvo con la cucharita Tenemos nuestro vinagre de manzana Nuestro vaso con agua Y nuestra licuadora personal Vamos a empezar mezclando todo Primero echamos el agua Luego empezamos con el perejil A mezclar el perejil Previamente lavado Y el jengibre ya rallado Más o menos una cucharadita Vamos a echarle también una cucharadita de canela molida Más o menos esta cantidad Con esta misma cuchara voy a echar Nuestro vinagre Más o menos la misma cantidad Para que no nos vaya a quedar muy ácido Y nuestro limón Ahora sí vamos a mezclar todo Ya que todo está allí Vamos a licuar Lo licuamos muy bien Para que nuestro perejil Quede bien triturado Bueno ya lo licuamos muy bien Y ahora sí lo servimos Recordemos que este batido Es para tomarlo en las noches Antes de acostarnos Si alguien desee O le gusta Le puedes mezclar Una cucharadita de miel O le gusta No, 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 no O Le taxi Gracias.